Otro córner que le va a tomar Ocampo, mismo sector, levanta acento, cargó Nacional, puede ser, gol, 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 vergesio, vergesio otra vez, señoras y señores, ahí cargó el capitán, ahí entre varios, señoras y señores, Nacional 1, rentista cero, la vieja y querida pelota parada, Nacional a huevo, ganó la pelota por derecha en dos ocasiones, generando el córner, treza, señoras y señores, y Ocampo la tiró al corazón del área, y a los seis minutos, el Nacional 1, rentista cero, en época de pandemia, el capitán, que no se ha cansado de tapar boca, en época de pandemia, las vacunas llegan desde Córdoba, Nacional 1, rentista cero, todos unidos, señoras y señores, vamos por el bicampeonato, vergesio, nacional, lo más. Y era importantísimo pegar primero, contra un equipo que viene de hacer un gran desgaste físico, pegar primero y que se tenga que abrir, la ganó a pura actitud, peleando las pelotas, un par de córner generó Nacional por derecha, en el segundo centro, bien levantado por Ocampo, apareció el capitán, el goleador, el que nunca falla, Gonzalo Bergesio, para empujar la pelota, se coló allí contra el palo, Nacional 1, rentista cero, vamos Nacional, lo más. Viviste el gol con pasión tricolor. Ocampo, otra vez, entre la unión de la Begau y de Abdón Porte, córner, borde interno, pierna derecha, cargó Nacional, ¡gol! ¡Gol, gol, gol de la bestia, gol, de Nacional la bestia, el animal Bergesio, señoras y señores, tapando bocas en toda la pandemia, el capitán Bergesio, otra vez, veinticuatro goles en el uruguayo, desde Córdoba llegan las vacunas en la pandemia, de cabeza, otra vez, la vieja y querida pelota, parada, excelente centro de Ocampo, gracias Chino. Y el cabezazo frontal de Bergesio pica el piso, para Nacional 2, merecido, rentista cero, en esta final del uruguayo, los jugadores de Nacional, poniendo huevos, como nos pedíamos, matiendo, ganando cada pelota dividida, Nacional gana merecidamente, Bergesio, Nacional lo más. Y destacaban los tiros, los centros de Ocampo, destacaba Ocampo y su pelota quieta, otro gran envío, otro gran envío, al corazón del área, y allí apareció otra vez, ya no tengo calificativo, el capitán, el goleador, la razón por la cual Nacional está esta noche disputando esta primera final, Gonzalo Bergesio, cabezazo al piso, como nos tiene acostumbrado, pelota inalcanzable para el arquero, justificado 2 a 0 para este Nacional, que con este trámite, con este trámite, tiene todo como para abrochar las dos finales ya del día de hoy. VIVISTE EL GOL CON PASIÓN TRICOLOR Gran, pero gran abrazo ahí a Pablo, de Hosting Streaming en Uruguay, HostingMontevideo.com, por el servicio de streaming, donde salimos por internet gracias a Hosting Montevideo en Uruguay, escorre, entre Unión de Latillo y Ascarone, le pega Ocampo, casó sobre el área, cabezazo, GOL, LA BOLLA, GOL. GOL, 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 GOL. Otro buen centro de campo, participó en los tres, y Nacional llega el tercero, la pelota quieta, importantísima en el fútbol, para llegar al tercero, Nacional 3, Lentista 0, es goleada en el parque, 3 a 0, Nacional acaricia el bicampeonato uruguayo, llegando a la goleada, a la goleada, señoras y señores, más de medio país lo grita, se abraza, se festeja, en un año sufrido, en un año difícil, Nacional que pone el tercero y da un paso importante para el gran objetivo, gritalo, LA BOLLA, Nacional lo más. Y parece ser la receta, pareció ser la receta de toda la noche, el córner, en la buena pegada de Ocampo, y esta vez la borda, saltó más que todo, se elevó notable, otra vez al corazón del área, para meter la pelota dentro del arco, y cuando Nacional no visitaba el área de Rantistas, apareció otra vez, el córner para Nacional, la muy buena pegada Ocampo, y esta vez la borda para poner el tercero, goleada de Nacional, que con esta diferencia empieza a darle un sorbo a la copa.